M.T.V. reveló que Facundo, el reconocido conductor y comediante mexicano, conducirá el nuevo reality show de supervivencia de M.T.V. Latinoamérica. M.T.V. Resistiré. Chile. El cual tendrán que administrar correctamente para resistir y llegar al final del show y ganar una jugosa cantidad de dinero. Dinero. El diverso grupo de participantes, que será anunciado próximamente, incluye estrellas de M.T.V., youtubers, personalidades de la televisión, un rapero, actores, y tendrán que poner a prueba su fortaleza, temple, lealtad y capacidad de supervivencia para responder constantemente una. Pregunta. ¿Cuánto dinero estarías dispuesto a pagar para sobrevivir? La producción de Resistiré es posible gracias al acuerdo realizado entre Mega y Viacom International Studios V.S., la unidad de la unidad de desarrollo, producción y distribución de Viacom International Media Networks. Américas. El contenido del V.S. abarca todos los géneros, desde las telenovelas hasta los dramas, formatos de comedia corta. Y también largas y producciones cinematográficas tanto propias como de terceros. Otras producciones de V.S. incluyen la adaptación del film de Alfred Hitchcock para Atrapar a un ladrón, Ana, para Comedy Central protagonizada por Ana de la Reguera, Nubis para... Niquel Odeon, R, coproducción entre V.S. y Claro Video, 12 segundos, coproducción entre V.S., Grupo Imagen y Mega Media, entre otras. ¡Gracias!